Hace mucho, mucho tiempo en Egipto, había un bebé llamado Moisés. Nació en una época en la que las cosas eran difíciles para su pueblo, los israelitas. El faraón, que era rey en Egipto, tenía miedo de su creciente número. Así que impuso una mala regla. Todos los bebés varones de los israelitas debían ser eliminados. Pero la madre de Moisés no quería que eso le pasara a su bebé. Entonces se le ocurrió un plan valiente. Puso a Moisés en una canasta y la colocó suavemente entre los juncos a lo largo del río Nilo. La hija del faraón encontró la cesta mientras se bañaba en el río. Sintió pena por el bebé que lloraba y decidió cuidarlo. Entonces Moisés creció en el palacio del faraón como un príncipe de Egipto. Aunque en realidad era un israelita. Cuando Moisés creció, vio lo mal que trataba el faraón a los israelitas. Los obligaban a trabajar duro y a menudo los golpeaban. Esto molestó a Moisés y un día mató a un guardia egipcio que estaba golpeando a un esclavo israelita. Después de esto, tuvo que abandonar Egipto. Entonces huyó a una tierra lejana y vivió allí muchos años. Entonces sucedió algo sorprendente. Dios habló a Moisés desde una zarza ardiente que no se consumía. Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y le pidiera al faraón que dejara libres a los israelitas. Regresar a Egipto no fue fácil. El faraón no quiso escuchar a Moisés. Entonces Dios envió diez plagas para convencer al faraón. Había ranas por todas partes, insectos e incluso oscuridad durante el día. Finalmente, después de la última y más triste plaga, el faraón accedió a dejar en libertad al pueblo israelita. Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Pero su viaje no había terminado. Cuando llegaron al mar rojo, el faraón cambió de opinión y fue tras ellos con su ejército. Pero Moisés confió en Dios. Extendió la mano y sucedió algo increíble. El mar se dividió en dos y los israelitas caminaron sobre tierra firme. Una vez que estuvieron a salvo, el mar volvió a la normalidad y el ejército del faraón ya no pudo seguirlos. Moisés y los israelitas finalmente fueron libres. Viajaron durante mucho tiempo para llegar a una montaña especial llamada Sinaí. Allí, Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, que eran reglas importantes sobre cómo vivir y ser buenos unos con otros. La vida de Moisés estuvo llena de aventuras y milagros. Comenzó como un bebé en una canasta y creció hasta convertirse en un gran líder que ayudó a su pueblo a encontrar la libertad y les mostró la manera de vivir con bondad y justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!